Maxi Acosta, un músico, expresión de lo que es nuestra cultura, nuestra música cordobesa, está a punto de cumplir 15 años sobre el escenario, como él gusta decir por estos días, y ha preparado para esta ocasión una retrospectiva de lo que ha sido justamente todo su paso por los escenarios de la música cordobesa. Lo va a hacer ahora en estos días y en la oportunidad va a grabar, va a tener músicos invitados, una maravilla de encuentro que nos lo cuenta de esta manera. Y de caricias sobre tus brazos, sentí el calor y la lluvia caía sobre el balcón, el peso de tu cuerpo, sobre mi cuerpo. 15 años, yo digo 15 años arriba del escenario y toda una vida con el folclore, porque uno lo viene mamando de familia, de niños, así que 15 años oficiales. Acá en Córdoba Capital, yo soy criado y malcriado en Córdoba Capital, en barrio Primero de Mayo, para la zona de San Vicente. Y me he cruzado con muchos maestros durante este camino, y alguien me dijo alguna vez, mira, si la música te hace feliz, a vos personalmente lo que venga de más es por añadidura, digamos. Suma, suma y te dan alegrías. Pero siempre y cuando te hagan feliz a vos, métele para adelante. Y ese fue mi fundamento, digamos, mi fundamento en la carrera como músico. Si podemos sacar una alegría de alguien que le guste o bienvenido sea. Pero digo, esto es lo que a mí me hace feliz. Si puedo hacer feliz más gente con lo que hago, me doy por satisfecho, por contento. Y mi papá era muy folclorista, muy folclorista. Él escuchaba los cantores de Alba, los Fronterizos, los Quillawasi. Después, bueno, el folclor de Córdoba, aún enamorado del folclor de Córdoba, ¿no? Del Chango Rodríguez, del Fulvio, de los de Zucchia, de los de Alberdi. Y bueno, me dejó ese amor a mí, me dejó ese legado como bandera, ¿viste? Esto de difundir a los compositores locales, a los compositores cordobeses. Yo siempre me acuerdo que te conocía a vos, Luis, de la mano del ICA, por ejemplo. Y hacía rato que el ICA no venía a Córdoba y fui uno de los que, che, vení, vení, hagamos, hagamos, hagamos. Y aprovechar eso, ¿no? De eso, este legado, digo yo, esta bandera de lucha que para mí lo hago con mucha gratitud, ¿no? De difundir a los poetas, a los poetas, a los escritores de aquí de Córdoba. Como hay nuevos, ¿no? Como está José Luis Aguirre, está Martín Mamonde, Claudio Sarmiento. Hay un montonazo. Increíble. Yo, la verdad que lo lloré mucho, que me permití llorar mucho al ICA. Yo le tenía mucho cariño y creo que era mutuo. Para mí fue un maestro, para mí fue un maestro, personaje, si se quiere, uno tiene que tener una cintura para llevarlo al ICA, ¿no? Pero para mí fue un gran maestro, ¿viste? Y me permití llorarlo mucho, me permití angustiarme tanto que me liberé de eso, ¿viste? Vos sabés qué, veía que un colega ponía en una red social, me dormí escuchándolo la noche anterior. Y yo, ché, loco, le escribo porque yo me pasó exactamente lo mismo. De no escucharlo por mucho tiempo y de no hablar con él, porque habíamos perdido esto de charlar todos los días, por ahí charlamos por mail, por las redes sociales o por WhatsApp. De no hablar con él por mucho tiempo, me puse a escuchar su discografía de nuevo. Cada tanto, por supuesto, uno lo hace, pero me pasó igual, me dormí escuchándolo. Y creo que fue su forma de despedirse, ¿no? Conmigo. O lo tomo así, elijo tomarlo así. Sí, yo creo que perdimos una gran fuente de inspiración. Para los músicos de Córdoba y los que entendemos que existe el folclore de Córdoba, que creemos que, porque es muy difícil, ¿no? Que muchos músicos lo entiendan, ¿no? Que muchos músicos conmuguen con esta idea de que hay poetas en Córdoba, de que hay compositores, de que hay artistas en Córdoba en general, ¿no? Está como muy vapuleado eso. Y él fue una gran fuente de inspiración para muchos, para muchos que cargamos con esa bandera. El Ica era un representante, digamos. Creo que elegí lo mejorcito, creo que elegí lo mejor. Vamos a hacer un repertorio, como te digo, no va a faltar Di Fulvio en el repertorio, no va a faltar el Chango Rodríguez, por supuesto que no va a faltar el Ica. De los nuevos, todo esto que te digo, José Luis Aguirre. Hay una chacarera que hemos compuesto con Rubén Cáceres, un bailarín, un profesor de danza de aquí de Córdoba, que homenajemos a Saldonio Vergara, ¿viste? No va a faltar Claudio Sarmiento. Y bueno, después por supuesto que va a haber un Petri Boca Ravajal, hay muchos compositores, pero bueno, siempre reivindicando esto, esto lo de acá. Va a ser el sábado 11 de junio, en un auditorio hermoso, que es el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Pleno Centro Cordobés, Duarte Quirós y Vélez Álfil. A una cuadra del patio de Almojuz, una esquina espectacular. Se saca la entrada en Rubén Libros, que está ahí en pleno centro también, no sé la dirección exacta, y bueno, si no por las redes, si me escriben, de alguna manera les acercamos la entrada. Maxi Acosta en Facebook, Maxi Acosta Music en Instagram. Esas son las dos redes sociales que tengo. Va a haber algunos músicos invitados, sorpresa, digamos, referentes del folgore nacional, que bueno, no los voy a decir hasta ese día. Pero después está Cornejo Zapata, que son Laura Cornejo y Cristian Zapata, que es una pareja de danza maravillosa. De Villos Dolores, y es profe del UPC, y es una investigadora de todo lo que tiene que ver la danza entre la sierra. Así que bueno, hemos armado un repertorio, como te digo, bien cordobés, y algunas composiciones detrás de la sierra. Una cueca, una cueca serrana y una jota, y ellos van a interpretar eso. Después van a estar algunos integrantes de Los Aldonios, que es un grupo de Malambo, de acá de Córdoba también. Así que, maravilloso, digamos, ¿no? Una puesta audiovisual que nunca lo hice, porque no daban los contextos, ¿no? Porque uno está en peña o no. Y acá da el contexto para eso. Así que bueno, hay algunas intervenciones así con la pantalla, con las luces. Así que bueno, va a ser otra puesta. Contento, estoy feliz de eso ahí. Va a ser una linda fiesta, va a ser una linda fiesta. La calle se vistió de Navidad Hoy es un día grande de verdad Se cumple nuestro aniversario Un año de felicidad Traje un ramo de rosas para ti Y tú una corbata para mí Es poco, ya lo sé Tú te mereces más Y sin querer rompe a llorar Es poco, ya lo sé Tú te mereces más Y sin querer rompe a llorar Pero al sentir tus manos Sobre las mías Temblando de deseos Y de caricias Y de caricias Sobre tus brazos Sentí el calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de tu cuerpo Sobre mi cuerpo En el reloj del mundo Paraba el tiempo Tan solo quiero Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Cerca de ti Lo motor No peces Y la lluvia caía ¡Y la lluvia caía! Que yo soy Un reloj del mundo Anurarea